Se cayó ese diente Amiga, eso era diente brachicle, de verdad Ven, por eso es que no tienes que tener mucho cuidado No se puede hacer las carillas con cualquier Loco, los diseños de sonrisa No te puedes andar limando los dientes hasta que te quedes Sin dientes, vas a poner todo postizo Pues en cualquier momento ese diente postizo dice Ay, ya como que no me gusta aquí Yo me voy como a liberar, yo me voy como a caer Chica, y mira, uno queda pasando pena Hola, así que hoy Amorcitos, hoy vamos a estar viendo Los peores fails, los peores Facasos, gente que de verdad Pues no la vio, amorcito Y fueron aparte capturados en cámara Si les gusta este video, amorcitos No olviden darle deditos arriba y también Suscríbete al canal si es clic en el abajito Y si, por ahora, vamos a comenzar Mira gatito, ven, ven, ven Oh my god Pobrecito No, pobre gato Eso está mal, ese gato estaba intentando proteger a su familia Ese intruso Y miren lo que le pasó, pobrecito Por estar intentando ayudar Pero no se preocupen que el gato está bien, no le pasó nada Pero igual me da mucha cosita Oh dios mio, esta niña bajándose por el tobogán Toda la electricidad estática en la cabeza Este peinado es el nuevo grito de la moda Aquí el ramen Oh dios, va a faltar ramen Oh, ahora la gelatina Oh, satisfactorio Ahora el huevito No puedo creer que entre ramen, gelatina y un huevito kinder Lo que te traiciono fue el huevito kinder Yo pensaba que iba a ser la gelatina Yo pensaba que esa gelatina ya iba a quedar por todo el piso ese pobre hombre Es que ustedes saben que hay dulces que matan Yo hice un video entero sobre eso Y de verdad que esta grave la situación Si no viste ese video les voy a dejar el link para que lo vayan a mirar Porque de verdad es muy impactante Ah, aquí es la que se hace la plancha de pelo Se da la vuelta, ajá Se da la expectativa, ahora la realidad ¿Qué es eso? Yo sigo siguiendo cualquier tutorial Es que uno ve los trucos en tiktok Uno ve los tutoriales y uno como Ve como queda uno Pero amiga, lo probaste una vez Te quedo terrible ¿Y luego qué te dijo a ti? Ay, ¿saben qué? Lo que pasa para que quede mejor es que tocaselo dos veces ¿Qué pasaba por tu cabeza? Amiga, no entendí, no entendí de verdad Aquí haciendo los quehaceres del hogar ¡Oh, no! Pero Esperancita, ¿qué te sucedió? Cuando hacer los quehaceres del hogar no es lo tuyo, chico Este señor va aquí a dar una vuelta ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Amigo! Si te vas a poner así de creativo Tienes que asegurarte que parece una pared con presupuesto Una pared que pueda resistir tus piruetas ¡Oh, Dios! Esta persona está aquí, ajá, atlético Sosteniéndose por su vida ¡Mami, tú puedes! ¡Oh, no! Está como flotando ¡Oh! ¡Oh! ¡Puede la vuelta que vio! Pero se cayó con estilo Eso se vio bastante cool ¡Oh! ¡Amigo! ¿Qué haces ahí esperando que te lleve la ola? Él flotando de lo más tranquilo Disfrutando sus vacaciones, pues ¡Oh, Dios! ¿Qué pensabas que iba a suceder? Obviamente eso es lo que iba a pasar Hay aquí en el columpio Un, dos, tres ¡Oh! ¡Amigo! Él intentó montarse así dando una vuelta Y bueno, terminó yéndole todo mal Aparte hasta le di un golpe a la pobre en la mano Eso le pasa por estar intentando conquistar a la gente así de forma como exótica Mejor mándale un mensajito por el Facebook Y ya, listo Problemas solucionados ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! ¡Pobrecito! No se puede confiar en estos amigos Aquí, ajá, ya tiene esa olla ¡Ay! Lo va a llenar de agua ¿De agua fría? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pero esa otra mujer estaba prevenida Porque ella se echó pulado Ella dijo No, yo no confío en nadie en esta casa Ajá, este señor aquí a bailar ¡Sonó! ¡Señor! ¡Eso sonó doloroso! ¡Uh! Este amigo andaba ahí por la calle Y miren Se le metió en el pantalón ¿Pero cómo quedó tan perfecto? Siento que si lo hubiese hecho a propósito No le sale tan perfecto así Amigo, eso se ve doloroso Y el pantalón pues hasta ahí llegó ¡Ah, no! Sí, aquí la que va para la peluquería Esta mujer como que quería terminar nuestros videos de peores fracasos del cabello ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Se lo está cortando todo! ¡Oh! ¡Qué miedo! Amiga, tú estás confiando mucho en esa otra amiga ¡Oh! ¡Se lo cortó todo! ¿Qué me hiciste? ¿Cómo de qué me hiciste? Ella ni siquiera sabe lo que le hicieron Ella ni siquiera dio autorización para esto ¡Eso es un crimen! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Por lo menos si he sentido los mollos No me estaría riendo Yo estaría llorando ¡Ah! Aquí la que le daba vuelta al pastel ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No sé! Amiga ¡Oh! Espero que ese pastel no fuera para el cumpleaños de alguien Porque no quedó ni la mitad del pastel Ahí no va a haber celebración ¡Oh! La que hace el yoga pues Artística Relajada en la playa ¡Oh! 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 Se quedó sin teléfono amiga Te llegaste La playa dijo ¡Por favor! ¡No hagan estas cosas aquí! ¡Déjenme estar a mí relajado! El pastel de cumpleaños ¡Oh! Se lo van a lanzar la... ¿Y ese pastel qué? ¡El pastel rebotó! Este hombre estaba así como ¡Ajá! Ya te lo voy a lanzar a la cabeza Pero el otro dijo ¡No, mi cielo! ¡Oh! ¡No! No le salió la patada ninja Y este niño se retira así como si no ha pasado nada Ya no lo veas ¡Oh! ¡No puedo! Siento que podría haberlo toda la vida Me siento mal de reírme por este pobre niño que se cayó Pero es que se cayó con un estilo Él iba a dar esta vuelta y pues hasta ahí llegó ¡No más! ¡Este hombre eso sí que es un fracaso! Eso le pasa Uno tiene que ir al baño fuera de la piscina Uno puede hacer su cosita adentro Sus asuntos Uno agarra, se sale, se seca Y va para el baño ¡Capturado señor! ¡Oh! ¡Wow! Miren esa persona se quitó así la playera ¡Amigo! ¡No! ¡Se fue de boca! Fue con su cara al final Se cayó así muy fuerte Por eso es que uno no puede probar todas las tendencias que uno ve en TikTok Es que hay gente que no es tan atlética Y yo me incluyo entre eso Yo de verdad que no funciono para las cosas del atleticismo Esta apertura va a ser una broma ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le salió mala broma! Ella pensó que le iba a dar una dalgada y pues le dio otra parte más dolorosa Este es el reto de la servilleta Tú agarras tu servilleta y la lanza Y tienes que agarrarla ¡Oh, Dios mío! ¡Eso te pasa! Este reto es como para gente como más humilde Gente que no vive en mansiones y tiene que bajar 50 pisos para agarrar la servilleta Este hombre intentaba subir las escaleras Eso me ha pasado, he estado en esa situación Que la escalera bajando y uno como ¡No! ¡Yo quiero subir! ¡Señor! ¡Rodó! ¡Señor! Pero esa es la situación que uno dice Ok, está bien, ¿dónde está el ascensor? Aquí, ajá, la que va a dar la vuelta ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Por lo menos cayó bien, no le pasó nada Ven, por eso es que yo no entiendo esas cosas atléticas Porque yo no caería así Yo caería para el lado que no es y ya Hasta ahí, no mamarían Me retiro, ¡Adiós! Esta chica nos va a demostrar cómo ella se hace los pelos Ella agarra, ajá, el pelo ¡Uf! Se emocionó mucho Ella tenía mucha gata de mostrar cómo se hacía ese peinado, chicos Aquí, ¡Uh, poderosa! Dando vuelta, ajá, la modelo ¡Oh, Dios! ¡Oh! Traicionada por los tacones, no se puede confiar en eso Es que esa mujer estaba montada en un edificio entero ¿Cuántos pisos tenía ahí? ¿Como cinco pisos? Eso es un arte lo que ella estaba haciendo, balanceándose en esas cosas No, sí, aquí el atleta ¡Ah, la lata de Coca-Cola! ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja! Eso te pasa por ridículo ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar haciendo esas cosas? Todo para hacer un video Todo por los likes ¡Qué innecesario! Tú no puedes estar ahí flotando de lo más tranquilo Disfrutando tu día Disfrutando tu paisaje Disfrutando tu agua Él se tenía que poner queso Dando una Coca-Cola Para hacer como que me la estoy tomando ¡Tómate tu Coca-Cola después! ¡Tú te la buscaste! ¡Carga! ¡Qué bolista! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Pecho! ¿Qué fue eso? Él intentó hacerla así de el bien culo El que ya va para el NBA Y pues no le salió Me estoy dando cuenta de que casi todos estos fracasos son gente que estaría bien Que le saldría bien la cuestión Pero se ponen a inventar ¡No inventen, señor! ¡Usted váyase por lo seguro! ¡Ah! Dando aquí la vuelta ¡Ay! ¡Pero qué divertido! ¡De vuelta a la niñez! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Ella decidió que ella quería pararse a cantar Pero la silla quería seguir con la fiesta, pues Esta amiga Ahí El espejo ¡Oh, Dios! ¿Qué está haciendo? ¡Pobrecita! Hasta yo estoy desorientada aquí ¡Ay, no! ¡Se perdió! ¡Oh! ¡No! Eso sabíamos que iba a pasar Yo estaba así como ¡Va a suceder! ¡Va a suceder! ¡Va a suceder! Y pues sucedió Aquí, ajá Hace el TikTok Uno para arriba El otro para arriba ¡No! ¡Pobrecito! ¡Ves! ¡Eso no es justo! ¡Perros siendo maltratados por el TikTok! ¡No! Ese perrito que venía ahí como que ¡Ay, pabe! Que estamos haciendo por aquí Golpeado ¡No me parece! ¡Ah! ¿Quién te quedó a hacer ejercicio? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ya! ¡Músculos aquí voy! ¡Oh, Dios! ¡Odio! ¡El brinco! ¡El brinco! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ese palo te traicionó, amigo! Yo pensaba que él no iba a lograr hacer el brinco Y sinceramente creo que eso hubiese sido mejor Porque ¡Au! ¡Qué dolor! ¡Aquí en la nieve! ¡Ajá! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡El snowboarding! ¡Pues! ¡Atlético! ¡Oh! ¡Yo decía! ¡Ay! ¡Pero no me está haciendo mal, señor! Bueno, lo importante es que lo intentó ¡Oh! ¡Este hombre se balanza! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Puff! ¡Salió volando el señor! ¿Usted quería aventura? ¡Pues aquí tiene aventura! ¡Ah! ¡Esto se va a lanzar para el lago! ¡Oh, Dios! ¡Amiga, suéltate! ¡Oh, Dios! ¡Eventualmente sí se soltó! No entendí para qué es eso Ella quería como limpiar el piso Así, ¡ay, ya! ¡Lléname de tierra! Y después que quedó bien sucia ¡Ya! ¡A limpiarme en el lago! ¡Bravo! Pero sí, amorcitos, ahí lo tienen Coméntenme si a ustedes les ha pasado algún fracaso así terrible Que ha sido capturado o no ha sido capturado en cámara Y sí, muchísimas gracias por mirarnos Nos vemos en el próximo besos ¡Chao!